La Asociación Folclórica Cristo de la Veracruz ha llevado a cabo una labor incondicional en pro de la cultura y el folclore durante 25 años. Pero lo más importante ha sido su puesto de embajadora de la cultura tradicional de Mora, que le ha llevado por todo el mundo. Austria, Francia, Portugal, Andorra... En estos 25 años, la verdad que hemos sido un grupo bastante viajero, ya que, como os digo, hemos llegado a hacer incluso hasta 30 y 40 actuaciones anuales fuera de nuestro país. Es contar con una trayectoria muy importante y a partir de ahora seguir trabajando, seguir manteniendo todo este patrimonio que estamos consiguiendo. Como es habitual y este año de una forma muy especial, esta agrupación celebra su Festival Internacional de Folclore Villa de Mora, un encuentro de pinturas para acercar, sobre todo, su sonido más tradicional. Han sido más de 120 grupos los que a lo largo de estos 23 años han venido a nuestro pueblo. Yo les decía que me sentía tremendamente orgulloso como alcalde, pero principalmente como moracho que estudian entre nosotros. También les decía que hoy, seguramente aquí, entre mis vecinos, disfrutarían mucho ellos y mis vecinos, ellos ofreciendo su cultura y traiendo su cultura a nuestro pueblo y mis vecinos disfrutando de ella. El público disfrutó de más de dos horas de actuaciones de grupos llegados desde diferentes puntos del mundo, que también se mezcló con el ritmo de los sonidos más cercanos. La tradición ha vuelto a unir diferentes culturas.